Hola que tal amigos, ¿cómo están? Si llegaron a este vídeo por algún motivo, razón o circunstancia, permítanme presentarme. Mi nombre es Elbeto Solís y en esta ocasión vamos a estar recorriendo Isla Blanca, un lugar espectacular y muy bello aquí en Quintana Roo. Así que si no te quieres perder de la siguiente información y de lo que nos van a esperar las playas pospandemia, no te despegues de este vídeo. Isla Blanca es una franja costera localizada en la zona continental del municipio de Isla Mujeres y es precisamente ahí donde encontraremos nuestro destino a visitar, Las Cabañas, Isla Blanca. En la carretera a Isla Blanca vemos que hay hoteles en plena construcción todavía y es que en un futuro se piensa que será una nueva zona hotelera que generará más derrama turística a toda la región. Y después de 30 minutos aproximadamente desde el centro de Cancún, llegamos a Las Paraliseacas Cabañas, Isla Blanca, un lugar completamente de ensueño, el cual seguramente no se querrán perder en su próxima visita al Caribe Mexicano. Y bueno amigos, justamente en la entrada vemos un mural maya que nos indica que hemos llegado al paraíso. El lugar funciona como un club de playa y la única manera de llegar es en automóvil particular o privado, sin embargo el estacionamiento no tiene ningún costo y no hay que pagar cover para poder entrar. Y bueno amigos, ya estando adentro podemos observar las pintorescas cabañas, así como una vegetación muy cuidada, decoración maya y a lo lejos el majestuoso mar Caribe. Es importante señalar que si bien no hay un cover para accesar, el lugar cuenta con dos tipos de modalidades para hacer uso de sus instalaciones. La primera es rentar una palapa la cual tiene un coste de $50 pesos por persona y cabe mencionar que uno puede llevar su propia comida y bebida si es que no desean comprar directamente en el lugar. La segunda opción es rentar una cabaña por $500 pesos la cual conviene cuando van familias o grupo de amigos, también es importante recalcar que se vale regateo, así que si tienen la oportunidad de hacerlo no lo desperdicien. En ambos casos tienen acceso a todas las instalaciones del lugar completo para poder pasar un día completamente relajante. En esta reapertura de playas la verdad corrimos con mucha suerte, ya que para ser domingo el lugar estaba prácticamente vacío, así que nuestra experiencia fue muy VIP. Y bueno amigos, este es el área de las palapas que les comentaba que tiene un coste de $50 pesos por persona, aquí pueden venir con su familia, amigos, traer su comida, bebidas para disfrutar un día relajante. Asimismo el lugar cuenta con mesas para el servicio del restaurante y un área de spa, evidentemente ahora por la reactivación todo se está abriendo paulatinamente. En nuestra experiencia amigos, como lo pueden observar, pues el mar está básicamente completamente limpio, aunque la parte de la playa y la arena se concentra todo el sargazo. No les podemos recomendar un día específico para venir, ya que depende mucho de la naturaleza, lo que sí, pues nosotros corrimos con mucha suerte, ya que el mar está riquísimo y perfecto para poder ser un rico chapuzón y disfrutar de un día completamente inolvidable. Bueno amigos, y ahora vamos a encontrar al encargado de este lugar, a uno de los encargados de este lugar que se llama Guadalupe, y le vamos a estar preguntando acerca de este lugar para que nos invite. Información muy importante que recargar, que también están siguiendo las normas de distanciamiento para que nadie pueda correr peligro, ¿vale? Esto es para reactivar la economía, pero al mismo tiempo de seguir cuidando nuestra salud. Hola, buenas tardes, me llamo Guadalupe, estamos aquí en las cabañas Playa Blanca, sean bienvenidos, los invitamos a que nos acompañen acá, contamos con servicio de cabañas y restaurante. Así que nos decidimos comprar un riquísimo y frío coco por $30 pesos. Y bueno amigos, ahora estamos caminando hacia la palapa que rentamos para poderles, pues, mostrar un poco de lo que tiene adentro. En la parte de afuera, como podemos observar, tenemos una pequeña mesa para degustar, pues, nuestros alimentos. Ya en la parte de adentro, podemos observar un pequeño baño, bastante sencillo, pero tiene todo lo elemental. También tenemos una cama, bastante sencilla también, para poder descansar después de tanto sol en la playa. Básicamente, este lugar, amigos, no es nada lujoso. Lo que le da el plus y el valor es que está justamente enfrente de la playa y estamos en contacto directo con la naturaleza para venir a pasar un día completamente inolvidable con amigos y con familia. Y ahora sí, amigos, estamos aquí en las playas de Isla Blanca y vamos a hacer la prueba de qué tal está el agua. Así que si me quieren acompañar, voy a dar mucho acusón, no pierden detalle. Vamos. Bueno, amigos, y siendo las 5 de la tarde aproximadamente y justo antes del atardecer, pues decidimos admirar esta bellísima postal natural viviente que nos regala la vida y la naturaleza. No sin antes invitarles para que vengan a conocer las cabañas Isla Blanca, para que también vengan a disfrutar de sus bellas y tranquilas playas y así mismo para ayudar a reactivar la economía de nuestro bellísimo país para seguir explorando y conociendo los lugares maravillosos que tenemos. Eso sí, con las debidas precauciones y la debida distancia. Bueno, amigos, espero les haya gustado este video de llevarles un poquito de lo que son pues las bellezas que tenemos aquí en Cancún, nuestras playas aquí en Quintana Roo. Y el día de hoy, pues como lo vieron ustedes, Isla Blanca es una excelente opción. A pesar de que ahorita no hay mucha gente, mucha afluencia, si ustedes están aquí de visita o viven acá en Quintana Roo, en Cancún específicamente, Isla Blanca les queda muy cerca y podrán disfrutar de estas maravillosas y tranquilas aguas. Amigos, y como siempre, les recuerdo que si les gustó este video, regálenme un like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y interactúen conmigo en todas las redes sociales que van a estar apareciendo por aquí para que estemos muy, muy en contacto. Amigos, como siempre, sin más que decir por el momento, les mando un gran saludo, un fuerte abrazo y nos vemos muy, pero muy pronto.